Hola amigos de Andropasión, hoy os traigo una famosa e indispensable aplicación para nuestro dispositivo Android. Se trata de Spotify, para todos aquellos amantes de la música. Esta aplicación pesa 596 MB y se instala de manera sencilla. Descargamos el archivo y lo instalamos como una APK de forma virtual. A continuación os dejo una muestra de la misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, sin más, me despido con un besote y hasta la próxima.